Señores, estamos aquí persiguiendo a Ana María Aria, todo una leyenda y una amiga y una señora que está en conflicto con noticiario desinformativo, porque Aldoay dice que es de él, pero es mentira porque cuando él vino ya Ana María lo hacía conmigo. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Eh? Con Ana María. ¿Eh? Gracias. ¿Y cómo tú me encontraste? El perseguidor. ¿Qué? ¿Que era a Minaya? Mentira, soy yo. ¡Oh! Ah, no, no, yo no sabía. ¿Tú sabes qué es lo que tú no sabías? Mira, yo es mi amigo. Además, ya puede decir que yo le robé el personaje del perseguidor cuando esto era mío. Sí, es como Aldoay que sigue insistiendo en que noticiario desinformativo es de él cuando lo hacemos nosotros dos. Ana María, cuando yo estaba chiquito, que yo estaba un niño... Yo no había nacido. Un bebé. Yo no había nacido. Estando yo como con ocho años en mi casa. Ajá. Yo veía un programa que se llamaba ¿Cuánto vale el show? Levántese el pie. ¿Te está pisando la lengua? Claro. Ahí tú eras la mala. Estaba el difunto Yoni Ventura. Que pa' descanses. Mi amigo. José Cáceres que me dijo. ¿Sabes que yo no le permito a nadie que hable conmigo de Yoni? Porque eso me da... Sí, sí, a mí también me da mucha nostalgia. Me da mucha nostalgia. Me pongo muy triste porque, sobre todo, yo no pude estar con la familia porque yo tenía COVID, ¿tú entiendes? Ay, COVID. Sí. Sí, todo bueno. Eso es... El COVID normal. Normal. Como una gripe como la que yo tengo, que nunca se me quita. Claro. Ponte pa' acá, Yandel, pa' que te dé frente a mí. Claro. Eh, eh. Dime. No, yo no dio la mala. Eso fue un personaje que se creó, que en principio quien lo iba a hacer era Gloria Guerreo. Pero tú sabes que la mitad de mí de Yoni no viene de la televisión. Cuando yo era una carajita, mi mamá me daba permiso para que yo me fuera con Yoni Ventura para la fiesta y me montaba en la guagua. Yo creo que la única... ¿Cuando del tabaco? No, desde antes, desde que él comenzó. Ya. Yo vivía cerca de Radio Televisión Dominicana. Entonces... Hola, Manuel Luzvaldo, cuando me ha hablado de Fuku. Y eso, que él es más joven que yo. ¿Quién, Fuku? No, tú. Entonces... Y cuando ellos hicieron el negocio con Prolater, Yoni Ventura era la figura principal y fue el socio principal de aquel. Con Amirkel Vidal. En paz de cáncer. Ese otro que es guapo. Murió Amirkel. De verdad, se firmó con los Carmelitos. No, con los Cardinales fue. Sí. Bueno, el caso es que yo voy donde Yoni le presento una situación que tengo. Ya. Y él me dice, tú te atreves a ser un personaje que es la malandra de... que era la malandra en Venezuela. Y yo le dije, yo hago lo que sea, yo soy un actriz profesional. Y en principio que lo iba a hacer era Gloria Guerrero. Ya. Que también se fue. Sí, sí. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Y yo me cogí mi personaje muy en serio. Lo de mala. Sí, la de mala. Pero realmente, la mosca es cortesía del barrio, que no recogen la basura. Este... Y me cogí mi personaje muy en serio. Y yo me busqué muchos problemas. Yo lo sé. A mí me tiraron muchas piedras. Claro. Todavía, a esta altura del juego, la gente... Yo me monto, yo ando en guagua pública, motores y bola. Me dicen... ¿En qué tú andas? En guagua. Guagua pública, soga. Motores. Motores. Y bola. Y bola, sí. Y no es porque no pueda tener un carro, porque yo, de la poca que tenía carro aquí cuando era joven. Cuando éramos joven. Cuando éramos joven era yo. Claro. Este... Tú tenías un restaurante en la ciudad colonial que nosotros todos cogíamos fiados ahí. Sí. El bar de Ana María. Lo quebramos. Lo quebramos. Entre Luis Cruciel. Héctor Sierra. Richard Dula. Richard Dula. Y otros tantos que también se han ido ya. ¿Tú sabes quién fue también? El papá de los hijos míos. Fernando Lamancho. Ah, pues tú viniste a hablarme de los muertos. No, lo que pasa es que nosotros tenemos el privilegio de estar vivo todavía. ¿Tú sabes quién está vivo? ¿Quién? Blas Durán. Como el que no quiere la cosa. Y va a durar mucho tiempo más. Que así sea. Porque si Alan Villopal. Sí, mucho. Estaba cogiendo el cosa de esa cámara. Entonces... Oye, tú estás dirigiendo... No, porque... No, porque... Esto es todo. Sí, eso. Yo soy... Luce cámara por producción. Entonces, la mala... Yo sé, porque yo en ese tiempo era muy amigo de Sierra. Y sabía lo que estaba pasando. Y yo sé que te agredían. Sí, me agredieron mucho. Yo recuerdo una vez que lo hicimos en el Canal 9. En la... En el teatro que tiene el Canal 9. En el teatro, sí. Que fue un señor. Señor bastante mayor. A tocar con un cerrullo. Pero para qué usted quiere ser artista. Pero usted no ve la edad que usted tiene. O sea, como que a mí me dio... Lo que me dio fue como una pena de que los hijos... ¡Oh! ¡Manguera! ¿Tú te acuerdas? El Manguera era el ayudante de Johnny. Ajá. El guardepalco. El guardepalco. El guardepalco de Johnny, sí, Manguera. Manguera tuvo que cargarme y sacarme. Y sacarme por San Martín por allá. ¿Por qué hacer diablo? Porque los tres hijos que vinieron de Nueva York querían matarme. Porque yo le dije eso al viejo. ¿Qué? Una vez subiendo a las 30 del marzo. Se me pincho una goma y me cayeron a pedrar fue. Es verdad. Si no llega la policía me matan. ¡Ay santo cielo! ¿Voy? Porque tú era la que ganaba ahí entonces. Porque tú era la que más riesgo corría. 600 pesos mensuales. Sí. Pero era mucho en ese tiempo. Y me daban la ropa de una boutique. Sí. Y después vino... Agáchate boutique. No. Vamos a hacer boutique. Vamos a hacer boutique. Los zapatos de Isa. Que primero comenzaron vendiendo zapatos. Era zapatos que vendían. El otro día me encontré con José Teodoro Escaño. Lo vi allá. Está un viejito. La televisión educativa. Él me dijo que tiene 44 años. José Teodoro. Está bien que tú seas inteligente. Un hombre culto. Porque los méritos no se quitan. Pero cómo tú te atreves de decir que tú tienes 44 años. Hay por ahí otro que dice que tienes 66. ¿Cuál es? Yo sé. Ah. No dijiste tú. No fui yo. No, pero yo sé joven. Yo sé joven. Yo sé de cuándo... ¿Cuánto tú tenías cuando los telepatas? Yo una carajita. Ramón Asensio en paz de cáncer. Faltió. Señores, nos hemos lambido mucho. Bueno, yo espero lambirme unos cuantos más. Sí, porque... Sí, Ramón Asensio hacía los telepatas con Joseph Cáceres. Sí. Eso fue en el 1900, pelado. Más o menos, por ahí aproximadamente. ¿Tú llegaste a trabajar en cosas de mi tierra? No, porque ahí quien trabajaba era Cirita, María Cristina Camilo. Y los difuntos que ya se fueron también. Solamente queda viva ella. Pero me dio mucho placer verla en la noche de la televisión dominicana. Que lo se celebró en la televisión dominicana. Yo creo que hay que hacerle un homenaje todos los días a doña María Cristina Camilo. Que no le gusta que le digan doña a María Cristina Camilo. Y quiero que sepa que María Cristina Camilo tiene una lucidez mental increíble. Sí, sí. Tú sabes que yo creo que eso tiene mucho que ver con tu devoción a Cristo. ¿Ella es cristiana? Sí. ¡Ay, santo! Es Cristo que la tiene viva. Sí, tiene 102 años. ¿102 años? 102 años y no lo niega. Y no lo niega, ¿no? Y tiene una lucidez mental increíble. Dios me la bendiga y me la siga dando muchos años más. ¿Cuándo fue la primera vez que tú participaste en algo de arte? En el año 1966. Yo nací en ese año. Ay, Félix, por el amor de Dios. La gente no puede hablar mentira. Los cristianos no hablamos mentira. No, yo nací en el 59, pero son dos añitos. ¿Qué hiciste en el 66? Yo estudiaba… O sea, para la guerra prácticamente. Después de la guerra yo entré a Bellas Artes, estudié teatro y tuve el honor de trabajar con gente grande de aquí, de este país, que se le han olvidado a los demás. Sí, como doña Monina Solá. Monina, la esposa de la Jaraburgo. Sí. Bueno, doña Monina Solá. Se fue a la Jaraburgo. Doña Monina Solá, Freddy… ¿Freddy Gilebra? No. ¿Freddy Gilebra está vivo? Sí, también. Gloria a Dios. Trabajé con doña Antonia Blanco Montes. Antonia Blanco. Me dirigió Rafael Gil Castro, que era director en esa época, un español. ¿Qué era eso que ustedes hacían ahí? Teatro. ¿Tú llegaste a trabajar en el informador policíaco? No, pero trabajé en un noticiario que hacíamos en Radio Universal, que era… Que era… Que era dramatizado. Que era dramatizado. Que era como lo que hacía… El que murió también, que era de la época de Trujillo. Paco Escribano. Paco Escribano, que él narraba todas las cosas. Entonces nosotros narrábamos, en este programa, narrábamos un suceso, algún suceso y lo cantábamos. Que eso era lo que hacía Alfonso Rodríguez, pero para la televisión, después… Ajá, y nosotros lo hacíamos para la radio. Ok. Entonces, ¿con qué Ana María se pega? ¿Con cuánto va el show? No, Ana María se pega cuando comienza a trabajar con Mundito Espinal. Sí. En de todo un poco. En de todo un poco. De ahí surge que cuando a mí me votan de Bellas Artes en el 71… ¿Te votaron? Sí, porque yo no soy política, yo nunca he hecho política. Ya. Y el director me mandó a buscar… Y que tú estás pensionado ahora, ¿verdad? Gracias a Miguel. ¿A cuál Miguel? Al que era presidente del círculo de locutores. Miguel Ortega, mi amigo. A Miguel Ortega y gracias a Rubén Darío Aponte, mi compadre. Miguel Ortega pensionó mucha gente en el círculo de locutores. Lionel Fernández, ¿por qué estás pensionado? Yo no sé, en el caso yo estoy pensionado. Te dan 60. ¿Qué? Hahahaha. 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 Eso es algo que tiene en cuarto que le dan mucho. Lucia la le dieron 50 ahora y no tiene nada. La pobre, yo le hice un reportaje en su casa y después de eso le hicieron… A ti con este reportaje te le van a aumentar la pensión. ¡Aumento! De la… ¿cuánto me tuvo? 40. 30 pesitos. No, no, no. Aumento. Atención, señor presidente. Este llamado no va para el presidente, va para la primera dama. Esa señora que a mí me agrada esa señora. Oye, lo que yo te voy a decir. Eso vino a causa de que yo padecí de un cáncer. Te sanaste, gloria a Dios. Y te ha sanado de todo. Amén. Y es que el alcohol cuida el cáncer. Sí, y el COVID también lo cuida el alcohol. Ya. Este... Y surgió en esa faceta. Y no sé, o sea, también quizá por los años que yo tengo, tenía en el... Yo trabajé 24 años con Fundito. Ya, sí, 24. De ahí yo hice... Que empadecán. La juventud ateneísta, con Fernando Calderón, que todavía está vivo, es el único que queda. El único que queda. Porfirio Martínez. Es un grupo, hicimos la juventud ateneísta. Hicimos una obra de teatro en... ¿Dónde está el... ¿En casa de teatro? No, no, ahora, donde está aquí ahora la... ¿Dónde está Milagro, Germán? Ah, o en la Plaza de la Cultura. En Cultura, que ahí yo no sé por qué no usan ese escenario. Ese teatro es muy bueno. Muy bueno. Entonces, hicimos una obra que se llama El Hiciéndote en la Tierra. Y yo hice de un cura español y me rapé mi caco y todo, normal. Ah, ¿te rapaste? Sí, sí, normal. Un cura español, vamos, yo de que teníamos que hacer el cura y lo hacíamos. Ay, 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 ay. A cinco centavos la entrada. Ay, 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 ay. A cinco pesos la entrada. Y con ese dinero mandamos a Manuel Logroño y sus chicas para España. Para España. Ajá, ¿te entiendes? Entonces, de ahí surge que Freddy, alguien me vio, le dijeron a Freddy Veragoico, Freddy Veragoico va y me busca. Y el primer programa de Nosotros a las ocho, yo lo hice con Freddy Veragoico y con Cookie en Victoria. Ay, santo. O sea, yo tengo mucho polón de cortar. Sí, mucho polón de cortar. Pero recientemente, porque vamos a hablar de cosas recientes, te vi en una serie donde está Chedi Alcía. Todas las estrellas de este tiempo. No, no, porque ahí notaba que para mí es muy bueno, aunque no estuviera ahí. Fautomata. Que es Fautomata. Sí, él notaba, pero todavía muchas estrellas. Sí, sí, todos éramos estrellas. Claro, pero lo que pasa es que yo percibí, yo no sé si fui yo solo que percibí, que tu participación como que estuvo, como que sobresaliste por encima de todo. Debe ser porque yo hablo alto. Tú hablas duro, no, porque tú no le vas a ganar a Chedi en hablar duro, por si es por hablar duro. No, duro no, alto. Ah, alto. Alto. No, yo creo que todos hicimos un buen trabajo. Uno nos destacamos más que otro porque cogimos el trabajo. Mira, este trabajo, porque el arte de hablar es un trabajo. Es un trabajo. Tú tienes que hacerlo normal. Tienes que ser espontáneo para que la gente te crea lo que tú estás diciendo. Pero el que se pone en de... No, porque yo soy doña fulana. No, 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 espérese. Si yo soy una vieja que vengo de Nueva York, que tengo una hija, que yo sé que es suave, y no quiero que la nieta me sabe igual, ¿cómo yo tengo que reaccionar? ¿Cómo reacciona una madre realmente o una abuela? Sí, sí, sí. Entonces yo no puedo vender lo que yo no siento. Ana María, cualquiera cree que tú eres periona y que tú eres así... Agresiva. Agresiva. Sin embargo, tú has tenido suerte en el amor, aunque no sé cómo está en los últimos tiempos. Porque te conocí varios sendos maridos. No, no, no. Tú me conociste dos maridos. ¿A Johnny? No, ese fue después de mi esposo. Ah. Sí. Pero duraste mucho con los esposos. No, porque ellos vivían en su casa y yo en la mía. Disculpe, que la gripe está acabando. Está acabando, sí, sí. Cachucha, dale un chín de la gripe que tú tienes. Frétale. Frétale. Lo que pasa es que yo vivía en mi casa y ellos en la de ellos. Y nos juntábamos los fines de semana, aunque no viéramos todos los días. Ya. Pero era un asunto de... Yo no lavo. Ah. Yo no plancho. Ah. Yo lo único que hago es que cocino a veces. Tú lo sabes. ¿Cuándo hay romo tú cocinas? Sí, grupo. Cociné para mis hijos cuando lo tenía, pero imagínate tú. Marco tiene ya 15 años de casado. 15 años de casado. 38 años tiene Marco y César, ¿cómo es? 38, 39, ¿qué es eso? Por ahí. Lo mismo que tiene cuánto beblechón. ¿Cómo ha estado la salud de Ana María Aria? Porque supiste que estuviste enferma después de Ana María Aria de nuevo. Porque el Señor Todopoderoso me ama y me tiene aquí con algún propósito. ¿Entiendes? La gente me dice, pero yo te voy a estar bebiendo en el colmado porque tú vas a la iglesia. ¿Y quién te dijo que no se bebía en la época de Jesucristo? Porque andaba... Se bebía vino, claro. Se bebía vino. Bueno, ahora ya no todo el mundo puede beber vino, pues entonces uno se mete su pote, tranquilo. Se mete tu pote. Pero la fe no tiene nada que ver con lo que tú hagas. Yo creo en Dios sobre todas las cosas. ¿Entonces con quién tú vives ahora mismo? En mi casa, sola. ¿Sola y si te doy un patatú? Bueno, Jesucristo está ahí, él me cuida, él es el que me ha cuidado toda mi vida. No es verdad que ahora que yo no tengo una compañía física, él no me va a cuidar, él me va a cuidar igual. Cuidar, a lo mejor me cuida más. ¿Cuánta generación de actores y humoristas tú has pasado? Bueno, Embellazate, Pérez Martínez. El Pera. El Pera. En Paz de Cáncer. ¡No! Yo digo en Paz de Cáncer porque ya estamos con todo el mundo con Paz de Cáncer. ¡No, no, 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 no! Perita, Perita que va a hacer una película conmigo ahora. Es verdad. Donde hace un chino. Y cuando yo lo vi a él haciéndose así, yo dije, no. Está bien el Pera. Está vivo. Está bien. Sí. Salvador Pérez Martínez, Perita, que fue una época de... Una época de... De comedia y de... El que murió fue Mario de Díaz. Sí, sí. Se fue, firmó. Sí, se murió. Y muchísimo más por ahí también se fue, Carmen, la bailarina. Carmen, Fernando Cristóforo y murió jovencito. De uno de los mejores actores que hubo en este país. Y también murió Felipe Gil, se murió Miguel Alfonseca. Angelita Curiel. Mira, muchachos, que en la boca se tomó un chicharrón, que esa muchacha está ahí. Mira, a ver, por favor, ella no se ha muerto. Que voy mañana para su casa. Ella no se ha muerto, ella no que está ahí gorda. Ok. No, ella está rebajando ya. Rebajó una onza. Ay, ay, ay. Pues sí, yo he pasado mucho en la época de Caribe Show, la época de Freddy. Yo tuve también participación con Freddy, con Coquín. ¿Hizo dinero Ana María Aria en el arte? No. Nada. Pero tú ganaste mucho dinero. En los tiempos de nosotros, de Caribe Show, que trabajaste junto conmigo. Tú serás aroso. ¿Cuánto tú ganabas en Caribe Show? 400 pesos. Yo a mí me daban 400 también. No era dinero con muchachos. Y de Televisa nos ofrecieron mil y no nos fuimos de Palomo. Sí, después vino Comedí y nos recogió a todos. Sí, nos recogió a todos. Y nos fuimos por 50, sí. Fue un buen negocio. Eso es un buen negocio. Yo he ganado dinero. ¿Cuándo tú ganaste dinero? ¿A dónde? Con las películas. Ah, con las películas. Sí, las películas. Y las series. Esas series tuvieron que pagarte bien. La primera serie que se hizo aquí, yo estaba. Él hizo Estrellita Piantini y yo. ¿Y Estrellita Piantini dónde estaba metido? Tiene una escuela, creo. Una vaina por ahí. Tú eres el medio de guardia, el cuarto, y tú no necesitas nada. Porque Teresita va a salir. ¿Quién? Ay, Dios. Ay, pero él te está sacando. No, porque Teresita era mi amiga. Murió ella. Yo no sé, mi hijo. Tú me estás hablando de gente que yo no me acuerdo haberlo conocido. Es verdad. Sí. Pues yo he ganado mucho dinero y he gastado mucho dinero porque yo me doy una vida de princesa. Si siempre me la di sin tener un peso. Claro. Claro, claro. Yo me he montado en muchos aviones, me he montado en muchos barcos. ¿Qué persigue Ana María Arias en este momento? ¿Qué tú buscas? ¿Detrás de qué tú andas? ¿Qué tú persigues? ¿Cuál es tu propósito? ¿Tu meta? ¿A dónde tú quieres llegar? A que el Señor me dé la vida hasta que Él quiera. ¿Tú quieres llegar a donde está María Cristina, Camilo? Sí. ¿Para sale? No, no, no. Yo voy a llegar hasta donde Él me lo decida. Sí, porque hay un punto en que hay que irse. No, no, es que cuando Él lo decida, entonces yo me voy. Pero mientras tanto yo no voy a atentar contra mi vida y voy a seguir viviendo mi vida como yo la vivo. ¿Por qué? Si tú estás bien, si tú no estás enferma. Tú estás bien. Amén. Si estás bebiendo, estás tu droguito, estás. Amén. En el plano sentimental, ya tú descartaste eso. Ya tú estás sellada, no hay hombre, no hay nadie. Habría que buscar una... ¿Tú te acuerdas lo que usaban los hombres antiguos? Los pica piedra. Pablo Málvori. Sí, no, 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 los anteriores. Que se robaban las mujeres y se les enganchaban aquí arriba. Cuando estaban los dinosaurios. Sí. Los primitivos. Los primitivos, que andaban con un macho. Hay que buscar una vaina de esas. O sea, que tú me estás diciendo que tú tienes más de 20 años que no estás con un hombre. No, no tengo más. Pero ¿y qué fue lo que tú hiciste para estar tan... porque tú eres una mujer que... Que no me gusta que me jodan, Feli. Oh, ¿y no te gustan los viejos? Menos. Sierra se quedó solo también. Pero bien hecho. Porque Sierra no lo soporta nadie. No, la China no quería saber. Pero ¿tú quieres que te diga también quién se quedó solo? ¿Quién? Luisito se quedó solo. Y él no está con Norma. Bueno, pero Norma es muy Nueva York. No, porque le tiene miedo a los aviones. ¿Y sabe otro que se quedó solo? ¿Quién? O Richard Douglas. No, Richard Douglas tiene su mujer en Venezuela. Déjate de ver. Y él vive aquí, está solo. No, Richard Douglas acaba de llegar. Es verdad, está aquí. Nos va a entrevistar mañana al pobre Richard. ¿Al pobre Richard? Sí. ¿Y quién que trabajó en gobiernos? Está pensionado, Richard. Yo no sé, pero... Con ciento y pico. Bueno, ese no es el tema. Sí, porque después te voy a buscar problemas. Te voy a buscar problemas. Bueno, ahora nosotros vamos a pedir... Yo he hecho, yo he hecho 14 películas. 14 películas. No, es que tú eres buena. Gracias. Es que tú eres buena. 14 películas. Tú eres buena. Gente que no se valoraron y que... Malgaro era un hombre pozo bajo tu... De bajo perfil. De bajo perfil. Y eres un excelente comediante. Sí, pero a veces uno tiene que volverse loco. En paz de cáncer. A veces uno tiene que volverse loco. Pero nosotros vinimos a hablar de... Hablar de los muertos. Claro. Es que solamente quedamos tú y... Cuando hubiera que murió todo el mundo. Solamente quedamos tú y yo. No, ya te dije esa meta que yo tengo. Es que si hay trabajo, hacerlo. Que te llamen si hay trabajo. Sí, y que me paguen como ven. Que te están pagando bien. Ya, sí. Te están pagando un millón. Tú ganas, te pagas un millón de pesos. Eso no es a Chedi que le dan. ¿A Chedi? Sí, pero Chedi hizo una marca, una cosa. Y que la desesperada de la madre subió un pie. Y ya por eso ganó un millón. Tú ves, yo no... Por ejemplo, a mí no me gustan las redes sociales. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Pero ella tampoco está pagando con redes sociales. ¿Ahora? Sí. Porque ella cuando sea local y comienza a... Ella vive de... Parte de su vida tiene que ver con eso. Yo a mí no me gustan las redes sociales. Ah, pero no vinimos a hablar de Chedi. Chedi es mi amiga. No, no, no. ¿Por quién está hablando de ella? No todo lo contrario. ¿Cuándo tú quieres que me llame para su casa? Que ustedes se tomen un trago y yo comparto con ustedes. Chedi vive ahí en Arroyo Hondo, Chedi. Ella ha venido a mi casa. Es excelente Tercio, ¿eh? Sí, y buena amiga, buena persona. Buena persona, buena persona. Una bella persona. Es mi amiga personal. Claro, claro. Este... No, como te dije, yo he hecho muchos, muy buenos trabajos. Te están pagando medio millón por película. No todavía. No digas lo que te están pagando porque vamos a gestionar una pensión. No, yo es que no. Es que no. Aquí los que un gran medio millón son los directores y los VIPs. Y gente como ella, como la... Como Raymond, Miguel, Pausa. Sí, que ellos son socios. ¿Son socios? Son socios. Yo no, yo todavía estoy en pañales, pero los pañales míos son buenos. Los pañales tú y yo son buenos. No, no son pamper. Son pamper. No, no. Los míos son de lino, de aquellos que se amarraban con dos chambras. Estamos proyectando hacer una película de la pasión de Cristo. O sea, estamos trabajando ya en eso. Sí. ¿Qué personaje me gustaría ser? ¿Qué personaje a ti te gustaría ser dentro de la pasión de Cristo? Ya por la edad no podría ser María Magdalena. La Virgen no. No. María Magdalena. Decártate de eso. María Magdalena. Hola, María Magdalena. Ya por la edad no puedo hacer eso, pero puedo hacer la mamá de María. ¿O la mamá de Poncho y Pilato? También. La mamá de Pilato. ¿Por qué no? Sí, la mamá de Pilato. Claro. Tú tuviste suerte a Ana María Pocaetana Blanca. ¿A los negros se les dejaba aquí en la televisión? No, no creo. ¿No había discriminación? No, no creo. Porque los pequeños comediantes son Tonegros, Reino Pozo, Fausto Mata. No, no creo. Era que eran épocas diferentes y talentos diferentes. La gente no estudiaba. La generación vieja eran casi todos blancos. Sí, pero tuvieron la oportunidad de estudiar en la escuela de Petán. En la escuela de Petán. En paz de cáncer. Que, por cierto, me dio mucha lástima que en la celebración del 70 aniversario de la Televisión Dominicana, en ningún momento se mencionó a Petán. ¿Y por qué? Ah, bueno, porque está prohibido mencionar los apellidos Trujillo. Sí, algo de... Pero decir Petán no era malo. No decirlo no. No tenía que decir Trujillo. Sí, es cierto. ¿No entiendes? Es cierto. ¿Y le gusta o no le gusta a los políticos de este país? ¿No viajabas, no María? ¡Uh! A Nueva York, a Europa, para todos. A Europa no he ido. Pero he bajado a Nueva York, México, Colombia. ¿A trabajar para allá? ¿A hacer picoteo? No, iba para México a hacer una película y donde se iba a hacer la... Ya yo me había hecho comprometido con la primera serie, que te estaba hablando ahorita de la primera serie que se hizo aquí, que yo la hice, que estaba... ¿Cómo se llama? Juanita Gran Salón Spa. ¡Oh, yo trabajé ahí! ¿Tero hizo Ángel Muñino? Una parte la hizo Ángel Muñino. Sí, yo trabajé ahí. La otra parte la hizo Robert Cornelio y la última parte el hijo de Margarita. Ah, fue por parte. Sí, yo hice un personaje ahí. Sí. En esa serie. Y entonces, en esta serie, me pagaron muy bien. Sí, sí, porque ahí está Caribe y cosas. Sí, sí. Y que a la gente de Caribe trata... ¿Te está bebiendo lo que te pagaron de cosas? No, ya yo me lo disfruté. Ya yo eso se gastaron. Lo que me estoy gastando son los que cobré ahora, los últimos que cobré. Entonces, ¿qué proyectos tienes ahora? Ahora te llamaron. Bueno, yo... De Bogru. Un grupo con el de Bogru. Yo trabajo mucho. Yo soy de Bogru. Porque Torciera le está yendo bien con Jumbo. El que en paz de cáncer. ¿Jumbo o Torciera? No, Torciera. No tengo un proyecto ahí, pero no sé si tengo permitido que se diga. Sí, sí, sí. Dilo, dilo. De la permiso. No, no, no puedo. Porque si no me dan permiso dentro de... Aunque ya mucha gente lo sabe. Ya mucha gente lo sabe. Vamos a decírselo. No, es que es la proyección de una película que ya se hizo la primera parte y se va a hacer la segunda. Ah, no, ya vené. No, no es. No. De la... No puedo. Yo no sé si va y yo digo, mira, que va. Y te sacan del proyecto. Y me sacan del proyecto. Hablate. No debiste. Saca. No, no debo hacerlo porque ese es un respeto. ¿Tú entiendes? ¿Qué otra persona de tu edad está trabajando en este momento? Ana María Arias. ¿No hay más nadie de tu edad? No. Hay muchos que están casi de tu edad, lo que pasa es que no lo dicen. Raymond tiene 60 y Miguel Sepe de 50 y pico. Yo quiero mucho a esos dos personajes. Y Chedi tiene 60. No, Chedi es una garajita de 40 y pico. Dice ella. ¿Te convenció? Sí, Chedi es una chamaquita. Chedi va ahí con Jose Cácero. ¿No qué es? Señora. Ay, pero Dios. Este lo que vino fue a meterme en mis problemas para difamarme. Señores, vamos a hacer una tertulia. Bueno, lógicamente con Ana María Arias. Te queda mucho Ana María Arias todavía porque vi esa serie y dije, guau, pero es que está encendida la doña. O sea, el brillo, el swing. ¿Tú te acuerdas de una película en que yo digo, pégale el sartén? Ah, sí. Entonces por ahí es que viene. Por ahí es que viene. No te puedo decir más porque va y me botan. No, 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 pero la van a hacer, pero está bien. Esperando que esté llena de éxito. Así que vamos a comenzar. Cambio y, ¿cómo que se dice? Cambio y fuera. Llévatelo junto de todo. Llévatelo, Yandel. Cachucha. Nos vemos, Cachucha. Que en paz de cáncer. ¡Endulzame la vida! ¡Atención! Por fin, todo barato y fiao en Conas 41 Amateres. En la 134 North Street, Millertown, New York. Y en la 450 Main Street, Poquisi, New York. 12601 Dile adiós al dolor. Never Payne es la solución. Muy pronto. Compraventa La Fácil. Más que una compraventa, una tienda. Aquí usted puede adquirir nuevo. Nevera, abanico, microondas, lavadoras, televisores plasma, televisores LCD. Lo que usted quiera puede adquirirlo aquí en la compraventa La Fácil. Y si necesita llevarle uno chelito, aquí está Víctor que no lo va a dejar ir sin ni uno para su casa. Venga a la compraventa La Fácil, Carretera Media, número 66. Compraventa La Fácil. Usted está viendo El Perseguidor TV, la señal que te sigue.